Vamos a estudiar la derivabilidad de la función f de x igual al valor absoluto de x menos 1 por x menos 2 en los puntos donde la función pueda presentar problemas en ese sentido. Lo primero que vamos a comentar es cómo podemos tener una idea de la gráfica de esta función. La gráfica de la función, vamos a llamarle g, por ejemplo, x menos 1 por x menos 2 es una parábola, una función cuadrática que tiene como raíces x igual a 1 y x igual a 2. Hay una parte de la gráfica que tiene valores negativos, ordenadas negativas y el resto ordenadas positivas. Entonces, cuando sacamos el valor absoluto de esta función, esto es eje de x, la función que aquí he dibujado en rojo es la función f. Esta es la función f que tenemos que analizar. Y ya se ve que los puntos donde hay que examinarla son los puntos 1 y 2, donde evidentemente la función es continua porque el trazo no se rompe, pero puede ser que aún siendo continua no sea derivable. Porque recordemos que una función sea continua en un punto no garantiza que sea derivable en dicho punto. En un punto, en un punto, varios puntos en ese caso, son dos puntos, los puntos de abscisa 1 y 2. Bueno, la función f también se puede expresar así, por la definición del producto, digo, del valor absoluto, de la operación valor absoluto. Resulta que si x menos 1, no, por x menos 2, si x es menor que 1, si estamos a la izquierda de 1, a la izquierda de 1, o bien si x es mayor que 2, si estamos a la derecha de 2. Estamos hablando de esta parte de la gráfica de la función g, que tiene ordenadas positivas, y esta parte a la derecha de 2 de la función g, que tiene ordenadas positivas. Ahora bien, si nos ponemos en el intervalo que está comprendido entre 1 y 2, en ese intervalo la función toma valores negativos. Por lo tanto, como la función valor absoluto siempre da valores positivos, entonces, la función en ese tramo es menos x menos 1 por x menos 2, porque ya que esto es negativo, entonces al multiplicarlo por menos 1 dará positivo. ¿Dónde sucede eso? Pues sucede en el intervalo que está comprendido entre 1 y 2. Entre 1 y 2. Vamos a poner la desigualdad débil para que... ...incluir en ese intervalo la parte negativa de la función g. ¿Vale? Bien, entonces, vamos a ver. La función es derivable en un punto. Una función... Decimos que es derivable en un punto. Vamos a llamarle x sub 0. Si existe el límite que define la derivada de la función en dicho punto. Y es este. El límite cuando h tiende a 0. h es una cantidad positiva. De f de x sub 0 más h menos f de x sub 0. Eso lo hemos dado en clase. Lo hemos explicado en clase. Y es la definición de derivada de una función en un punto. Pero para que existe este límite... Este límite exista... ...deben existir los límites laterales... ...por la derecha y por la izquierda. ...y por la izquierda y... ...ser iguales. Y tener el mismo valor. Bueno, pues vamos a calcular los límites laterales por la izquierda y por la derecha. Llamamos derivada por la derecha de x sub 0 al límite cuando h tiende a 0 por la derecha del mismo argumento que hemos puesto antes. Y llamamos derivada por la derecha de x sub 0 al límite cuando h tiende a 0 por la derecha del mismo argumento. La diferencia a la hora de calcular estos límites es que esto nos hace operar en el tramo de la derecha. Tramo derecho. Y esto hace que operemos en el tramo izquierdo. Bueno, ya ahora sin más dilación vamos a calcular. Vamos a ver si es derivable en... ...en... ...en x igual a 1. ¿Es derivable en x igual a 1? Bueno, pues vamos a buscar la derivada en el punto 1 por la izquierda. Y esto es el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de f de 1 más h menos f de 1 y dividido por h. Vale, entonces, claro, si recordemos que la función... ...vamos a recordarla como está definida. Está definida de esta manera. Ahora tenemos que ir a buscar el tramo de la izquierda. ...el tramo de la izquierda, porque estamos en las ramas... ...bueno, en las ramas, en sus tramos de ahí, en sus tramitos de ahí, ¿vale? En ese tramo, en ese tramo. Y por la derecha cogeremos este otro. Estamos alrededor de 1. Bien, vamos a ver. Entonces me queda... ...que la función f de 1 más h a la izquierda de 1... ...hacer memoria de la gráfica que acabamos de refrescar... ...es 1 más h menos 1. Por 1 más h menos 2. Y menos f de 1, que es 0. Claro, es 0, porque cuando x es igual a 1, pues esto es 0. 0 por x menos 2 es 0. ¿Vale? Y partido por h. Entonces, esto es el límite cuando h tiende a 0. Estamos recordando que es por la izquierda. De h... Esto nos queda h, porque esto se anula, ¿verdad? h menos 1. Y partido por h. Entonces, este h y este h se cancelan. Y obtenemos el límite... Esto nos da una indeterminación. 0 partido por 0. Pero se resuelve fácilmente... ...semplificando la expresión algebraica. Y nos queda límite de h menos 1, cuando h tiende a 0. Esto nos da 0 menos 1, que es menos 1. Bueno, esta es la derivada por la izquierda. La derivada en el punto 1 por la izquierda. Vamos a ver la derivada en el punto 1 por la derecha. Por la derecha... Vamos por la derecha. Esto es f de... 1 más h, lo mismo, menos f de 1, que será 0, dividido por h. Pero cuidado ahora, porque por la derecha, lo que vale ahora es este tramo, con el menos delante. Debido a la operación, valor absoluto. Por lo tanto, aquí tenemos que poner menos 1 más h, menos 1, por 1 más h. Ojo con este menos. Menos 2, menos 0, partido por h. Esto es el límite, cuando h tiende a 0 por la derecha, de... A ver... Menos h, h menos 1, partido por h. Simplificamos esta expresión, se cancelan las h, y nos queda menos el límite de h menos 1. De h menos 1. Cuando pasamos al límite, nos queda menos 0 menos 1, que es más 1. Bueno, démonos cuenta, pues que, como las derivadas laterales por la izquierda y por la derecha no coinciden... Es decir... Vamos a escribirlo. No es igual a f, la derivada de 1 por la derecha. Entonces, eso quiere decir que la función f en 1 no es derivable. Vamos a ponerlo así, f, escribiéndolo literalmente. f de x no es derivable en 1. En x igual a 1. Esta es la conclusión que podemos sacar del estudio que hemos hecho de derivabilidad alrededor del punto 1. Vamos a hacer lo mismo ahora con el punto 2. ¿Es f derivable en x igual a 2? Veámoslo. Avanzo que va a ocurrir lo mismo. La derivada por la izquierda, según lo que estamos diciendo, la definición, vamos a ponerla, es f de 2 más h, ahora menos f de 2, que también será 0. Porque cuando x es igual a 2, cuando x es igual a 2, ya sea en un tramo o en otro, esto es un 0, y esto es un 0, y por lo tanto se anula la función. Bueno, pues esto queda, a ver, límite, esto va por la izquierda. Cuando h tiende a 0 por la izquierda, d, menos, ahora estamos en el tramo negativo. Estamos ahí, aquí, estamos en esa parte. Por lo tanto, actúa el valor absoluto y se coloca un menos delante. Vale, pues entonces, según la definición de la función de ese tramo, es 2 más h menos 1, por 2 más h menos 2, y menos f de 2, que es 0, dividido por h. Esto nos da límite, cuando h tiende a 0 por la izquierda, de, bueno, menos h más 1, 2 menos 1 es 1, h más 1, es que estos dos se anulan, estos dos doces, por h menos 0, esto es 0, partido por h, simplificamos, cancelamos las h, y nos queda menos límite, menos límite, cuando h tendría a 0 por la izquierda, de h más 1, y esto por lo tanto es menos 0, pasando al límite, más 1 es menos 1. Muy bien, ahora, ahora bien, límite la derivada en el punto x igual a 2 por la derecha, aplicando la definición, h tiende a 0 por la derecha, esto es f de 2 más h, menos f de 2, pero ahora en el tramo de la derecha, entre la derecha a 2, ¿no?, de la derecha, que queda a la derecha de 2. Entonces, esto es límite, cuando h tiende a 0 por la derecha, en este caso este menos ya no está, porque estamos en el, a la derecha del 2, y por lo tanto la función g toma valores positivos, y, a ver, esto nos da 2 más h, menos 1, por 2 más h, menos 2, menos 0, porque f de 2 es 0, partido por h, estos dos se anulan, y nos queda límite cuando h tiende a 0 por la derecha, de 2 más 1, menos 1 es 1, h más 1, por h, partido por h. Simplificamos, cancelando las h, y nos queda límite cuando h tiende a 0 por la derecha, de h más 1, así que, pasando al límite, nos da 0 más 1, que es más 1. Vemos que, como en el caso anterior, las derivadas por la izquierda y por la derecha no coinciden, la función f no es derivable, no es derivable en el punto de abscisa, el punto de abscisa, x igual a 2. Muy bien, aquí terminamos este análisis, y solo cabe decir que en los demás puntos, desde luego, en los demás puntos, en los otros puntos, del dominio de definición de f, que es todo el conjunto de los reales, la función no presenta ningún problema de derivabilidad, y es derivable. Así que solo hay que quitar del dominio de derivabilidad los puntos 1 y 2. Bueno, pues hasta la próxima, y espero que se haya entendido bien lo que acabo de explicar.